Si va la luz, se esconde el sol, pero siempre puede brillar la antorcha que su fuego da, el calor de la amistad. Amemos al amigo de hoy, recordemos al de ayer, amigo que lejos esté, siempre amigo ha de ser. Adiós, adiós, nunca quizás nos volvamos a encontrar, pero en la brisa pondrá nuestro canto de amistad. Amén. 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 Amén.